Los monos, en términos periodísticos, son la familia Cantero. Ocurrió en Rosario, narcos, mataron a una mujer, su hija de 32 años. Han sido constituidos como el paradigma del mal, conservando la distancia, como una especie de Pablo Escobaro, de los hermanos Rodríguez Gacha, acá en Rosario. La provincia acumula al día de hoy un 45% más de muertos que hace dos años atrás. Una trama siniestra. Muertos y más muertos. Personas en moto que se bajan y disparan y matan. Cinco tiros, seis tiros, diez tiros a una sola persona. Y muchos dicen que la banda la manejan desde la cárcel y que la banda rival también la manejan desde la cárcel. Y todo parece inexplicable porque narcotráfico, consumo de cocaína, hay en otros lugares. Pero tan sangriento, tan sangriento como en Rosario, no se ve. Tiene 13 muertos cada 100.000 habitantes en Rosario, tres en Córdoba o en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que explica todo esto? Esta es la historia. Desde hace tiempo, la ciudad de Rosario viene presentando estadísticas que reflejan un aumento alarmante de homicidios que tienen como raíz ejecuciones vinculadas directamente al narcotráfico. Ocurre en Rosario, narcos, mataron a una mujer de 57 años y su hija de 32 años está gravemente herida. Se irrumpen los autos y balean uno de los departamentos de este zona. Le dicen que miran y automáticamente las ejecutan. Tenemos que hablar otra vez de asesinatos. En este caso, a un bebé y a su papá. La madre está gravemente herida. Podemos contarte lo que pasó en este casamiento narco que terminó con el asesinato de una familia. El asesinato de una familia. Las dos organizaciones criminales más poderosas que operan en la zona son Los Monos y el Clan Alvarado. La banda de los monos actualmente está liderada por Ariel Máximo Cantero, alias Guille, quien cumple condena en prisión por siete causas que abarcan crímenes, secuestros y narcotráfico. El juicio llegó y las condenas también. Y entonces ahora están empezando los monos que no se rinden a limpiar a todos aquellos que los pueden dejar de por vida en la cárcel. De hecho, un testigo clave, este fin de semana fue asesinado de cinco tiros en el pecho. Cinco. Cinco tiros en el pecho. A su vez, entre quienes le disputan el poder, aparece como principal competidor el grupo que maneja Esteban Alvarado, quien también está tras las rejas, condenado a prisión perpetua. La policía santafesina logró aprender a Esteban Lindor Alvarado en la tarde del sábado, en Córdoba. La justicia local sospecha que fue precisamente él quien ordenó el secuestro y el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, el año pasado. La creciente cantidad de crímenes registrados en Rosario durante la primera mitad de 2022, no da tregua y expone a un nuevo récord. La provincia acumula al día de hoy, en el 2022, un 45% más de muertos que hace dos años atrás, en el 2019. El primer semestre superó la estadística más alta que existía hasta el momento, con la mayor cantidad de crímenes en la historia, 139, uno cada 31 horas. El secantero dice que está manejando todo desde la cárcel, es así, sigue manejando su asociación desde la cárcel. Y otro que le copió todo es el archirrival, que dicen que cuando lo ve, se moja los pañales. Ah, porque lo manda a matar. Sí, Esteban Lindo al Alvarado, le tiene pánico a Guille Cantero. Ante este angustiante cuadro de situación, cabe preguntarse cómo se llegó a este nivel de violencia en Rosario. ¿Por qué esta ciudad se convirtió en lo que parece ser el epicentro narco del país? ¡Policía! ¡Policía! Marcelo Zahín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. ¿Por qué esto? Yo creo que hay dos fenómenos, Tuni, que son fenómenos exclusivamente dados en Rosario. Uno, una enorme fragmentación criminal. El encarcelamiento de estos líderes y sus lugartenientes, inclusive segundas y terceras líneas, que manejan pabellones de cárceles provinciales, pero también federales, porque muchos fueron trasladados, dirigen lo que les queda en los territorios, con lo que tienen, la mayoría son lugartenientes soldaditos, los negocios que quedan remanentes, que necesitan porque necesitan dinero para mantenerse asegurados. En la cárcel. ¿Y el qué? ¿Hablan por teléfono? Todos, sí, sí, por supuesto. Hay una enorme corrupción del servicio penitenciario, consolidan pabellones, ha habido impericia en la gestión del presidio, en el sentido de cómo se congloban cada uno de ellos en distintos pabellones. Es decir, ellos siguen gerenciando con sus correos, de muchas maneras diferentes, los territorios. Lo que pasa es que en los territorios ya no hay gerentes con capacidad de mantener cierto control, la mayoría de ellos son muy violentos, son chicos que solo saben o tienen como único capital disparar y mantener a rajatabla la venta de drogas, que digamos, en estos años creció. Sí. Por ende, creció también el consumo de droga y la rentabilidad del negocio. Todo es cocaína. Básicamente es cocaína. Marihuana tiene un nivel de rentabilidad menor y está mucho más fragmentado. ¿Y es todo en barrios humildes o ellos venden a barrios, solo en barrios humildes? No, ellos hoy se están dejando de lado los búnkers, en algunos lugares sigue habiendo búnkers, se manejan más deliveries, o sea, han sofisticado la entrega. O sea, un búnker es una casita a donde uno iba a acordar. Sí, están cerca de los lugares de mayor conectividad, hay connivencia policial porque si no, no pueden sobrevivir, se sabe dónde están, pero al mismo tiempo, manejan deliveries. Lo que sí se ha incrementado enormemente el consumo. O sea, va una moto y entrega, ¿o qué? Motos, simulan prestaciones, pizzerías, recaudadores. En fin, lo que sí es cierto, se maneja mucho dinero. Vos ves la cantidad de dinero efectivo cuando allanás, cuando irrumpís en alguno de estos lugares. Estamos hablando de un mercado multimillonario. ¿Y qué hacen con la plata? Se lo dan a los financistas. ¿Financistas? Pero, por supuesto, esto se desenvuelve en el 15% del territorio de Rosario. Son los barrios más pobres y periféricos de la ciudad. Y ahí está la guerra armada, la guerra caliente. Sí. Pero el negocio, el mercado está afuera, dentro de los bulevares, y las financieras que recepcionan parte de este dinero, también son las financieras. Tenemos muchos casos. Ha habido investigaciones criminales. ¿Financieras de qué estamos hablando? ¿De bancos o de cuevas? No, no. Algunas cuevas que funcionan con financieras legales, el caso Carey. El caso Carey está siendo imputado por lavado de dinero del narcotráfico a partir de la muerte, el asesinato del Coto Medrano, que respondía a una terminal del Guille Cantero. Digo, Janahan, hombre vinculado al socialismo, financista que lavaba dinero para uno de los sectores. ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Construyen? De todo, invierten. Manejan negocios de la noche, boliches bailables, que a su vez son lugares de expendio de la droga, inversiones inmobiliarias. Rosario es una ciudad donde la cultura de la ilegalidad atraviesa todos los negocios de la ciudad. De escala alta, de escala media, de escala baja. Así que ahí se mezcla el dinero... Porque si uno va a Rosario, uno la ve próspera. La ve muy próspera. Mucho tiene que ver con dinero negro de la evasión de soja, de comercialización de soja, y también del narcotráfico, que cuando se secó la plaza de la soja, no tuvieron problema en abastecerse del enorme dinero de lo que yo creo que es la empresa capitalista más rentable de los últimos años, que es la cocaína. Pero esto no explica la violencia solamente. Esto te explica, digamos, el grado de enfrentamiento que hay por la apropiación de esa rentabilidad en crecimiento por parte de lugares tenientes muy rústicos. Y de los líderes que han manejado todo esto desde las cárceles. Bueno, tienen que ser rústicos porque en general, no creo que lleguen a viejos. Mirá, algunos referentes narcos de algunos barrios que pretendían sosegar la violencia porque eso le ponía luz al negocio, fueron arrasados por mandato de los jefes narcos para no dejar consolidar en el territorio. Narcotraficantes... Pero, ¿qué es lo que explica? Que en lugares como, ponele, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 1, 11, 14, no es ese nivel de enfrentamiento. Primero, hay dominio de grupos criminales que se imponen al resto. Acá hay una confrontación y un empate entre distintos grupos permanentes. O vas a ver barrio por barrio que se van matando de un lado o del otro de manera permanente y no consolida a nadie una hegemonía sobre el otro grupo. Eso es un fenómeno que acá no se da. Pero el otro gran tema es el Estado. Acá te ordena el Estado ilegal. Acá el sistema policial te pone orden. Te saca, te mata o te mete en la cárcel aquel díscolo que no entiende que la violencia le pone luz a este negocio. Entonces, el Estado regula de manera ilegal, pero regula. Allá en Rosario, la policía es un desastre. Perdió el control de la calle, está fragmentada. Distintos sectores se disputan lo que pueden, digamos, comer del negocio del narcotráfico, pero no es un Estado que ordene el negocio. Esa policía ha tenido connivencia política y judicial. Las grandes investigaciones que nosotros emprendimos, yo desde el organismo de investigaciones, después como ministro, dan cuenta de esto que estoy diciendo. No solamente para el tema droga, juego clandestino también. Entonces, ahí, esto también, el Estado allá en Rosario, no en Santa Fe, ciudad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el pájaro cantero, que era el líder, lo mataron? Bueno, él era un gerente que sabía que había que parar con la violencia. Los monos siempre fueron muy violentos. Pero el pájaro había entendido que este era un negocio de altísima rentabilidad en aquel momento, era un negocio de mucha rentabilidad. 2012, 2013, a él lo matan, con lo cual, digamos, esto estaba creciendo. Era una persona que tenía liderazgo en su grupo. Cuando él muere, quedan al frente del tema, fundamentalmente el guille cantero, que es una persona netamente violenta. Después, el guille se reconvirtió. Hoy los monos no son aquellos monos que fueron condenados en el 2018. Está el guille cantero. El guille cantero reconvirtió el negocio, entre otras cosas, franquicia de narcotráfico, pero sistema de extorsión a la italiana. ¿Qué significa eso? Van a empresarios, a sectores de negocios, o a otros narcos, y le imponen el deber de pagar un piso. Un peaje. Un peaje, un piso millonario, muy importante. Y si le enganchan a algún empresario a algún negocio por izquierda, o a algún flojito de papeles, ahí van con la extorsión, y si no, te revientan a tiros. Y lo han hecho de manera permanente. Eso lo empezaron a hacer con sindicatos. O sea, no es solo cocaína. No. Ahí se armó un fabuloso negocio, que además necesita menos logística y operatividad que la venta de cocaína. La cocaína que viene de Bolivia, ¿de dónde viene? No, el general viene de Bolivia, ellos tienen ya conexiones importantes con los proveedores, son generalmente vuelos de avioneta. ¿Ah, sí? Sí, y no está vinculado al tráfico internacional. Digo ahora porque está un poco en boga esta cuestión de que las líneas de tráfico internacional hacia Europa que pasan por la región... Claro, algo así. ...dejan dinero. No hay nada. No ha habido ninguna causa que diera cuenta de un vínculo entre las estructuras de tráfico internacional y los grupos locales. O sea, esto es bien local, y en zona humilde. Zona humilde, con un negocio que compromete a todo el conjunto. Reitero, el consumo está adentro de los bulevares, en los centros de la clase media y alta acomodada, donde se consume la cocaína. Pero van ahí a buscar o reciben el delivery. Delivery y búnker. Sí, sí, en el búnker podés ver desfilar autos de gama media y alta gama, pero básicamente delivery. Hoy se maneja esa estructura. Pero el otro gran tema, taxis también, franquicias de taxis, pero también está el tema del lavado. Esos barrios donde se produce tanto dinero de la cocaína, no queda la plata ahí. Son barrios extremadamente pobres, con gente que vive en la miseria absoluta, con un repliegue total del Estado social. Entonces, esos barrios son barrios donde la plata no se gerencia allí, la plata no se derrama ni cae ahí. Solo queda el pago de sicarios, el pago de, digamos, la organización que funciona en el lugar y punto. Pero el dinero va a las grandes financieras y se lava. Y dirías que edificios, grandes negocios salen financiados de acá. Mirá, si vos le preguntás al municipio, porque acá está la connivencia política también, todo el mundo desde Esperanto, que fue el boliche, en zona de macrocentro, que el intendente socialista Miguel Lifshib admitió y que ya tenía, por denuncia de concejales, ruido de que era una lavandería del narcotráfico, desde ese entonces todos hicieron vista gorda. Los distintos gobiernos municipales nunca se fijaron en el origen de los fondos. Recién ahora hay alguna iniciativa de empezar a ver, bueno, che, veamos cuál es la estrategia de verificar origen de los fondos. Porque acá fue indiscriminada la construcción y los emprendimientos inmobiliarios. Y todos saben de que ahí hay dinero narco, sin lugar a duda. Vamos a ver quiénes son los monos. Liderada por la familia Cantero, la organización criminal conocida como Los Monos opera desde hace más de 20 años en la ciudad de Rosario. Durante su ascenso, los monos lograron tejer un entramado de relaciones con distintos actores sociales que les fueron permitiendo controlar el lucro tráfico de estupefacientes en gran parte del territorio de la ciudad. Los monos, en términos periodísticos, son la familia Cantero, que son las personas que yo defiendo. Han sido constituidos como el paradigma del mal, salvando la distancia, como si fuera una especie de Pablo Escobar de los hermanos Rodríguez Gacha, acá en Rosario. La historia criminal del clan Cantero comenzó a fines de la década de 1990. Bajo el ala del patriarca Ariel Cantero, alias El Viejo, los miembros de la familia prestaban servicios de seguridad en las áreas más marginadas de la ciudad de Rosario y coordinaban envíos de marihuana desde Paraguay. Pero hacia principios de 2004, la banda puso sus ojos en el lucrativo negocio del microtráfico de estupefacientes en las zonas que controlaban, principalmente en el sur de la ciudad. ¿Qué es el narcomunudeo? Son bunkers que funcionan en distintos barrios que venden dosis de cocaína y marihuana. Aquí no hay otro tipo de drogas. Aquí no hay crack. Aquí no hay drogas de diseño que se venden en bunkers. Los bunkers básicamente venden cocaína y marihuana en pequeñas dosis. El viejo cantero, para quien no lo conoce, es el hombre que se hizo célebre en su momento simplemente por haber pasado de ser un cartonero a transformarse en uno de los capos narco de uno de los clanes más grandes de Rosario, los monos. La banda continuó consolidándose, extendiendo su zona de injerencia, hasta que dos homicidios de alto perfil desencadenaron una hora de violencia en Rosario, que puso a los monos en el ojo de la tormenta. El 8 de septiembre de 2012, Martín Paz, alias El Fantasma, fue asesinado a sangre fría en pleno centro de la ciudad. De acuerdo a diversas fuentes, El Fantasma lavaba dinero para los canteros y en ocasiones transportaba drogas para ellos y se dice que su asesinato lleva el sello de una traición. Me ocupé el BMW que tenía escasos días, conducida por un muchacho, Martín Pax. Fue abordada por un sujeto de una motocicleta que acá era descubierta, mediante el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros, defectó varios disparos. ¿Quién había sido El Fantasma Paz? Bueno, había formado parte de la banda de los monos, fue lugarteniente, pero algunos dicen que se quiso independizar, otros dicen que mexicaneó un dinero a los canteros y por eso lo asesinaron. Lo asesinaron. A ocho meses de la muerte del fantasma, el 26 de mayo de 2013, el líder del clan, Claudio el Pájaro Cantero, fue acribillado a balazos cuando salía de un club nocturno en Villa Gobernador Galvez. El crimen del pájaro desató un raíz de violencia indiscriminada, motivada por la venganza y el deseo de control territorial. Como consecuencia de esta situación, la tasa de homicidios de Rosario se disparó hasta llegar a niveles mucho más altos que la media nacional. Una madrugada a seis de la mañana en la puerta de un boliche, lo acribillaron a balazos a Cantero. Y a partir de ese momento, una saga de asesinatos increíbles, que hasta no hace mucho seguían cayendo muertos, vinculados a los sospechados de haber integrado el plan criminal que terminó con la muerte de Claudio el Pájaro Cantero, casi una leyenda hoy, urbana. ¿Por qué lo matan al pájaro? No, no me pregunté eso porque yo no sé nada. No me pregunté porque tampoco lo voy a decir, ni me interesa decir esa cosa. Siempre lo voy a llorar a mi hijo y lo voy a trañar todos los días porque era un hijo bueno, se portaba bien, se ocupaba de la madre, se ocupaba de la madre. Tras la muerte del Pájaro, interpretada por el clan como una vendetta, la banda perdió a su estratega y fue su hermano, Ariel Máximo Cantero, alias Guille, quien tomó el liderazgo de la banda. Cuando el Pájaro vivía, había un pensante en la banda, manejaba todo, pero no había tantos muertos porque había una negociación. Esta andanada de crueldad, vendetta y muerte propició que se motorizara una de las más intensivas investigaciones policiales de la historia reciente de nuestro país, que terminó desembocando en la detención de los cabecillas de la banda. Parece haber una contradicción, Marcelo, entre están presos y son impunes. ¿Cómo explicas eso? Es decir, están presos. Están presos, han sido investigaciones muy buenas de la justicia provincial, pese a que ambos clanes, los monos por un lado y el clan alvarado por el otro, eran grandes organizaciones narcos. Pero la justicia federal rosarina nunca los investigó, hasta después de las condenas generadas por delitos comunes, delitos ordinarios, por la justicia provincial. Esto es un dato muy importante, porque también te marca el Estado bobo, el Estado ineficiente o el Estado cómplice por omisión o por acción, del otro lado. Cuando digo el Estado, es relevante para explicar esta violencia, también tiene que ver con esto, con el juego institucional. Esa es la aclaración que te hago. Ahora, no hubo una buena estrategia de visualizar cómo se iba reconvirtiendo el negocio narco a partir del encarcelamiento de ellos. Quiero decirte lo siguiente. ¿Pero siguen siendo jefes ellos o no? Sí, siguen siendo jefes. ¿Desde la cárcel siguen siendo jefes? Sí, por supuesto. Y siguen manteniendo el control de muchos de los negocios. Yo recuerdo que en alguna investigación se vio que hasta tenía un teléfono en la celda, un teléfono fijo. Bueno, en la cárcel federal. Claro, sí. Nosotros quisimos intervenir ese teléfono, legalmente hablando con los fiscales con los que investigábamos. Yo había vuelto ya, era ministro todavía, pero ya estaba volviendo al organismo de investigaciones y la directora del Servicio Penitenciario interpuso una serie de razones injustificadas, técnicamente, como para poder intervenir legalmente ese teléfono, con lo cual a nosotros nos pareció sospechoso. Hicimos la queja al presidente de la Nación, elevamos la queja al ministro del sector, pero nunca logramos de alguna manera esa interceptación. Y te consta que ellos manejan desde la cárcel. Sí, porque aparte, ¿por qué lo sabemos? Porque cada vez que caen algunos de sus lugartenientes, los teléfonos te cantan todo. Nosotros escuchábamos a muchos de ellos interceptando los teléfonos, digamos, de los lugartenientes de los territorios. Y después cuando secuestrábamos los teléfonos, que era más importante que la detención de las personas, teníamos para hacer la inteligencia de todo el mapa criminal y de la reconversión. Pero hay algo importante en Rosario que también lo explica. En Rosario, a diferencia del Gran Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, ellos controlan a la policía, no al revés. ¿Cómo? En la condena al grupo de los monos del año 2018, la banda era mixta. Ahora, el escalón policial que trabajaban para los monos... Mixta significa policías y narcos. Y narcos, digamos. Pero los policías que formaban parte de la organización y que fueron condenados, estaban subordinados a las órdenes de ellos. Quedó largamente constatado cómo recibían órdenes de Machuca. Sí, hablaban por teléfono con la comisaría y les decía... Ustedes hagan esto, avísame de esto otro. Eran sus servicios de inteligencia, avisaban de procedimientos, los protegían. Pero reitero, en un plano subordinado. La gran... El núcleo policial que investigó a los monos, este año fue condenado como parte de la organización de Alvarado. O sea, el socialismo admitió que los policías, el grupo policial que investigó a los monos, era el grupo policial que protegía a sus contrincantes y le dejaron el negocio a él, Alvarado. Es decir, que cuando detuvieron, detuvieron unos para sacar del mercado a los otros. No lo lograron sacar, porque el encarcelamiento de los monos no disipó la capacidad de los monos de reconversión. Pero sí pudimos constatar en la investigación contra Alvarado que toda la nómina de policía de mayor jerarquía que la de los monos. Alvarado es una organización más sofisticada, con una violencia más encubierta, una organización mucho más gerencial, de mucho mayor envergadura desde el punto de vista económico. Pero la nómina de altos jefes policiales que fuimos descubriendo en las investigaciones que formaban parte del clan Alvarado, también estaban subordinadas a Alvarado. Y tenían connivencia política. Esa organización policial, porque esto es importante, Tuni, decirlo, porque no pasa en otro lugar. Los policías que terminaron condenados, vinculados a Alvarado, la mayoría hicieron su carrera en drogas peligrosas, en Rosario, y después terminaron en la unidad regional 17 de San Lorenzo, protegidos por el senador Traferri. Y por Maximiliano Pujaro, que era el ministro socialista que los designó ahí en un acuerdo con el senador Traferri. Esos policías eran los policías de Alvarado, de la banda contraria a los monos. Es decir, era como una disputa de mercado. Pero obvio. Pero viven en el lujo o ellos no, o tienen bajo perfil. Bueno, Alvarado sí. Alvarado sí. Alvarado vivía en un country de alta gama, su mujer también, digamos la mayoría de la estructura de lavado, manejaba el negocio. Vos pensá que en la condena hubo un decomiso y una... Básicamente un decomiso de 350 millones en blanco. En la condena a perpetuo de Alvarado. ¿De acuerdo? En blanco. Vos mirá lo que manejarían ellos en negro. Eso ha constatado judicialmente. Pero es importante, tenía fuerte conexión con el mundo político. Digamos, había sectores del socialismo que le consultaban por las jefaturas de policía, tal como se ventiló en el juicio contra Alvarado. Y tuvo protección este grupo de policías que tenían fuerte relación con el senador Traferri. También de una jueza del lugar. Primero la jueza Cosidoy, cuando estaban en drogas peligrosas. Y después la jueza Alejandra Rodenas, fue vicegobernadora, que le fue desarticulando todas las causas que había, particularmente de enriquecimiento ilícito. Esto te lo digo, Tuni, porque quedó constatado en el juicio. Acá no se ventiló eso mediáticamente, allá tampoco, porque lo tienen pisado. No tenían esos caprichos que tenía Pablo Escobar de tener zoológico, esas cosas. No, pero había lujosa. Autos de alta gama, muchas propiedades, empresas de transporte, muchos camiones. ¿Se metieron en el fútbol? Los monos. Parecería que hubo inversiones en sectores del fútbol. ¿Compraron jugadores? Aparentemente sí, los monos. Ajá. Pero eso quedó ventilado en el juicio. En los dos clubes de Rosario. Sí, tenían vinculaciones con las dos hinchadas. A ver, ellos la mayoría eran de Newell's, pero tenían un vínculo muy estrecho por la venta de droga con la barra brava de Rosario Central, históricamente. Porque el negocio vencía esa rivalidad histórica que existe en Rosario, como en ningún otro lugar de la Argentina, entre estos dos grandes clubes. Muy tremenda la historia, ¿no? ¿Crees que tiene solución? Mirá, hasta que el mundo de la política y judicial no rompa el vínculo con el crimen en Santa Fe y particularmente en Rosario, esto no se va a resolver. No tengo ninguna duda de eso. Gracias, Marcelo. Por favor. La nueva generación. El manejo del narcotráfico desde la cárcel. Esta es la historia. A lo largo del tiempo, los monos lograron concretar alianzas estratégicas que les permitieron consolidar su poderío. Tras el asesinato del pájaro, la ira descontrolada de su sucesor, el Guille Cantero, quien antes de quedar a cargo supo ser el jefe de los sicarios, expuso a la banda a merced de las fuerzas de seguridad. Los cabecillas de los monos fueron condenados por primera vez en abril de 2018. Condenando a Cantero Ariel Máximo Hijo la pena de 22 años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Monche Cantero está dominando. Es bastante llamativa la reorganización de los monos. Con tipos que hace dos o tres años eran sicarios y hoy son jefes de banditas vinculadas a los monos. Estos grupos que son barriales, que están coordinados por los monos desde la cárcel, no tienen otra estrategia que los tiros. En este marco también se vienen evidenciando tensiones internas. Se trata de auténticas disputas de poder en el seno de los monos, ya que Uriel Luciano Cantero, alias Lucho, Hijo del Pájaro, tiene su propia organización delictiva y maneja los mismos niveles de violencia que su tío Guille. Así detenían al hijo del Pájaro Cantero. Ahí se lo llevan detenido. Uriel Luciano Cantero. Mirá, ese arsenal, tremendo arsenal, y esa moto, todos sus elementos secuestrados, estaban en la casa y en poder de un chico de 18 años. Por su parte, miembros de otros clanes familiares con menor poder de fuego intentaron sin éxito ocupar el lugar de los monos, siendo el clan Alvarado el de mayor influencia. El barrio Ludueña y el barrio Empalme Graneros. Dos, si se quiere, de los barrios más picantes, más calientes, en lo que va de este año, que acumulan más de 20 asesinatos en cinco meses. Hay una disputa, reduciéndolo, o resumiéndolo, entre los monos. Y Alvarado, en Empalme y en Ludueña. Ante un escenario que presenta distintas disputas de poder, con el avance territorial de bandas que persiguen el objetivo de poner en jaque a la hegemonía de los monos, ¿cómo se reparte actualmente el mapa narco en Rosario? Carlos del Frade, periodista, diputado hoy en día. Carlos, ¿cómo lo vivís adentro de la política? Especialmente con una pelea muy grande con los grandes sectores políticos que juegan a que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana. ¿Cómo? Y es así de perverso y de cínico. Por ejemplo, Marcelo Zahín, que estuvo en el bloque anterior, había presentado tres proyectos de ley. Nosotros nos cansamos de decir que se trate en la legislatura, porque si no lo querían a él, igualmente había que tratar los proyectos por una ley integral de seguridad, una ley de policía. No lo quisieron tratar. Entonces la especulación más cínica para mí de la política grande es que, insisto, la sangre derramada hoy sirve para la oposición de hoy decir que son un desastre en seguridad y ganar las elecciones que vienen. Esto pasó antes y va a pasar ahora. Es decir, lo utilizan como argumento. Los familiares de las víctimas en una reunión que yo tuve me iluminaron cuando dijeron, no se tiren los muertos entre ustedes. Y es verdad, porque eso termina siendo una perversa maniobra de los sectores políticos mayoritarios de la provincia de Santa Fe para ganar las elecciones que vienen. Y les sirve a cada uno. Por eso ni siquiera... Ahora, la población. Sí. La población de esos barrios donde ellos dominan y hay muertos. Sí, pero acuérdate que siempre es narcopolicial. Siempre es narcopolicial. Recién en el informe hablaba de Barrio Ludueña. 22 homicidios en lo que va del año en Barrio Ludueña. La comisaría 12 es parte del problema porque libera zona. Pero la gente no tiene chances de rebelarse contra esta situación porque la matan y está amenazada. Hay miedo, hay angustia, pero igualmente hay organización. El otro día nosotros tuvimos una reunión con docentes que además, junto al personal de salud, son las partes del Estado virtuoso. Después está el otro. Yo creo que es una narco-soncera hablar de Estado ausente. Hay un Estado presente pero de forma corrupta, con los nichos de corrupción de la policía. Pero la otra parte, el Estado virtuoso, las trabajadoras y los trabajadores de salud, las trabajadoras y los trabajadores de educación, hicieron una reunión muy interesante. En donde terminan siendo muchas veces portavoces de esos miedos y esas angustias de los barrios. Pero el problema serio es que todavía en 40 años de democracia, en las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, no se ha querido hacer una corresponsabilidad entre poder ejecutivo y legislativo para limpiar los nichos de corrupción de la policía. Pero una maestra, por ejemplo, que está en esos barrios y que lo ve al lado... Sí, y sale con otra maestra para no sufrir algún tipo de robo. Porque además lo que tenés hoy en esta degradación que tenemos, hay dos cuestiones muy fuertes que pasaron en Rosario. Supongo que además temen por su vida. Exactamente, pero hay algo que nos duele mucho a quienes amamos Rosario. En el año 2018 sale una escucha judicial para un muchacho que se llama Brandon Bay. Él lideraba una banda que tenía un nombre simpático, Los Gorditos. Pero en 2018 se capta un mensaje de él desde la cárcel, en donde decía, hay que descuartizar a los rivales, hay que descuartizar a los traidores. Y le manda un video de Los Zetas de México y algo más dice. Y empiecen a tirarle a los bebés. ¿Cómo empiezan a tirarle a los bebés? Eso fue impresionante. Eso no ocurrió. Por ahora... Sí, ya ocurrió. ¿Ya han matado bebés también? Sí, por eso es lo que más nos duele a nosotros. No es que es un escalón más a la violencia, es un descenso en la metáfora del infierno del Dante. Por eso hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, hoy se mata a cualquiera. Porque hay una orgía de armas. Hay una fenomenal democratización de armas. Y yo lo que le estoy pidiendo a los grandes partidos políticos, que aunque sea un solo punto nos pongamos de acuerdo, que es disminuir la circulación de armas. Porque esa mancha de aceite que termina siendo una gran mancha de sangre tiene que ver con esto. Bueno, acabamos de ver imágenes de un arsenal tremendo. ¿Viste el arsenal ese? Bueno, ese arsenal se compone de dos partes. Por un lado, armas que vienen de la fuerza de seguridad. Y por otra parte... ¿Robadas de la fuerza de seguridad? No, dadas por perdidas, vendidas o alquiladas. Y después tenés lo otro, que tiene que ver con los puertos, que tiene que ver con lo que pasó este último fin de semana con ese grande comiso de 1.658 kilos de cocaína. Un juez de Capital Federal, Pablo Yadarola, en el año 2016, informó que armas desensambladas de Estados Unidos y Alemania llegaban al norte de Buenos Aires y a Rosario, y después se distribuía. Iban a los narcos brasileños y algún remanente, como también pasaba con la cocaína, con este procedimiento, se quedaban en Rosario. Dicen que muchas de las armas de los narcos brasileños pasan por la Argentina. Sí, sí, eso lo afirmó el juez Pablo Yadarola. ¿Por qué? Porque no controla a nadie a los puertos privados. Porque hay una ley corset de la dictadura, que es la ley de inversiones extranjeras, que prohíbe revisar las bodegas de los buques en movimiento. Por eso, Paraguay, hace un mes dijo, 46 toneladas de cocaína salieron por el río Paraná en los últimos dos años. O sea, además tenemos el problema del descontrol en el río Paraná. Sí, o si querés, también, no un Estado, como nosotros decimos, Estado bobo y cómplice, pero además decididamente jugando a favor de eso. Imagínate que el primer cargamento llega el 24 de abril de 1978, lo recibe Macera, en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario. Desde entonces hasta acá, lo único que ha cambiado es la gerencia de los peajes, pero el negocio sigue siendo el mismo. ¿Y vos ves que crecen o ves que, de alguna manera, el encarcelamiento los va debilitando? Lo que pasa es que se va reciclando después, porque desde la cárcel quieren seguir teniendo o mantener poder, por ejemplo, la banda de los monos. Está dividido en tres, hoy. El viejo cantero por un lado, la gente que se quedó en las flores en otro, y después está el guille cantero de la cárcel. Y eso se va subdividiendo. Y empieza esta disputa territorial terrible. Hoy un dato terrible. Desde el 2012, desde el 2010, desde el 2010 al 2022, 3.500 muertos tenemos. 3.500 muertos. Es terrible. Casi seis veces más que en Malvinas. ¿Por eso? Seis veces más que en Malvinas. Exactamente, 649 muertos en Malvinas. Ya venimos con las otras tareas, los otros negocios sucios de los monos. Durante su etapa de expansión, los monos procuraron diversificar sus negocios en Rosario y sofisticar su sistema de lavado de dinero. Así fue como al aceitado mecanismo de distribución de estupefacientes y los cobros por seguridad, se sumó el alquiler de maquinaria vial, la adquisición de departamentos para renta, el negocio de los remises del casino y el de las licencias de taxis. Siempre operando en las sombras, hacia 2012, las actividades combinadas les aportaban un millonario margen de ganancias. Y en su ímpetu por seguir expandiendo su radio de acción, los monos desembarcaron en el ámbito del fútbol. Se infiltraron tanto en la hinchada de Rosario Central como en la de New Orleans. Estamos hablando de futbolistas, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de cuestiones que exceden nuestra propia imaginación. Todo con plata recogida de la calle con la venta de drogas al menudeo. Una pata es la compra o venta de jugadores o la barguita por ahí y las otras actividades. Esta zona que es un barrio hermoso, tiene locales que son divinos, que siempre los va a vacío, pero que seguramente si revisás sus estados contables siempre dan ganancia. ¿Qué quiere decir? Evidentemente están blanqueando plata. Se especula que los monos llegaron a manejar la carrera de 120 jugadores de inferiores en Rosario. Específicamente ese negocio lo manejaba Monchi bajo la atenta mirada del pájaro y Guille Cantero. Entre los jugadores que estuvieron bajo el ala se rumoreó la presencia de dos cracks como Eber Vanega y Ángel Correa. El jugador de la Selección Nacional estuvo convocado entre los 25, Eber Vanega, cuyo pase en un momento estuvo en poder de los narcos. Ambos ligados al representante Francisco Lapiana, quien fue acusado de lavar dinero para la banda y terminó yendo a juicio con el resto por asociación ilícita, aunque finalmente salió absuelto. Con la mayoría de los integrantes de la banda tras las rejas, ¿qué negocios se mantienen hoy en día en manos de los monos? ¿En serio que las hinchadas tenían banderas con la imagen del pájaro Cantero, por ejemplo? Sí, incluso cuando vos hablás con el líder de la barra de Central, que es único caso en la historia de América Latina, que es el único líder de hace 30 años, no lo tiene ni Boca, ni River, ni San Lorenzo, ni Newells, han cambiado mucho, sí. El Pijín sí, es un fenómeno. El Pijín te dice que sí, que era su hermano, el pájaro Cantero, que estuvo en el velatorio al lado, por eso después cuando lo matan al pájaro Cantero, ese 26 de mayo de 2013, aparece en medio de la hinchada de Central una bandera recordándolo al pájaro Cantero. Pero efectivamente... O sea que no crees que es un invento que ellos manejaran jugadores. No, no, porque de hecho en esa grabación que recién salía en el informe, termina diciéndole la piana en ese momento al monchi Cantero, le termina diciendo, yo ya lo hablé a Tinelli, que en ese momento estaba a cargo de San Lorenzo, por el pibe Correa, que se lo estaban por llevar a España y efectivamente terminó en España. Claro. Y después el pibe Vanega, Vanega tiene una identidad de barrio, de clase muy fuerte, él terminó jugando en la canchita en donde está el dibujo del pájaro Cantero. Exactamente. Es decir, una canchita donde hay un dibujo inmenso del pájaro. Un enorme dibujo con una poesía que viene de la hermosísima película brasileña Ciudad de Dios. Un hermosísimo mural que tenía que ver con eso. Y también... Pero hay otro que maneja mucho dinero con el fútbol. El lavado de dinero en el fútbol es clásico. El que está ahora a Bragarnic se ha llevado, pibes de Central con 17 años, millones de euros para clubes que él también administra en España, con lo cual no se sabe. Y el gobierno no actúa porque esa es una maniobra de lavado directo, millones de dólares, que dice un tipo, yo se lo pago a él, el otro a él, es él. Y no se sabe si eso va a Central, por ejemplo. Eso es lavado dinero puro. Y en el boom inmobiliario también te parece que hay dinero de estas organizaciones. No es casualidad. El año 2007 es clave para mí. El año 2007 ocurre algo a nivel internacional. La JIFE, que es la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes que depende de Naciones Unidas, definitivamente le prohíbe a México importar efedrina de la India. Porque la efedrina es base para la metafetamina que termina consumiendo la principal población consumidora del mundo que es Estados Unidos. Ese lugar que en el planiferio ocupaba México lo empieza a ocupar la Argentina. Empezamos a importar de 20 kilos por año una tonelada por año. Y además ahí en Santa Fe vivía el rey de la efedrina. Además que sigue haciendo algunas cuestiones. Pero más allá de eso... ¿Cómo sigue así? Está preso. Sí, pero lo han acusado de hacer una especie de atentado de coche bomba pero salió a desmentirlo eso. Mario Roberto Segovia. Pero escuchá este dato que es interesante. En el 2007 es cuando se democratiza entonces el consumo de cocaína en la Argentina. Los monos que como bien dice el informe estaban más en el negocio de la violencia. Por eso nosotros en el último libro hablamos de las parábolas porque empieza con la violencia va con el narcotráfico y vuelve a la violencia al negocio de la violencia. El negocio de la violencia decís la extorsión. La extorsión. Como te decía Zahín a la siciliana a la italiana. Si no pagas peaje... Exactamente. No laburás. Correcto. Ese momento de que van al palo del narcotráfico es el año 2007. Pasa con los monos pasa con Alvarado pasa con Luis Medina pasa con los bassi 2007. Por eso que yo te digo a nivel internacional. Y pasa algo más. Es el primer año de desarrollo del boom inmobiliario en tres lugares de la Argentina. El Tigre Córdoba y Rosario. Por eso hoy tenés la obscenidad de que tenés 40.000 familias que viven hacinadas en Rosario y 60.000 viviendas vacías. La mayoría departamentos de última generación que no se hicieron para que viva la gente sino que se hicieron para lavar dinero. ¿Algo de los incendios también tiene que ver con esto? Es decir, para tener más terreno para construir. Hay cuatro motivos de causa de los incendios especialmente los que van desde el 2010 en adelante. Cuatro. Uno, el gran desarrollo ganadero. Llevar la pampa a las islas por el avance de la frontera sojera. Se meten, hacen inversiones en el campo también. Sí, sí. Se han visto eso incluso en la causa Alvarado nosotros vimos en las audiencias cómo tienen determinadas pistas que en realidad son rutas de tierra en donde desciende brevemente una avioneta tira el cargamento. Campos también para... Alvarado tenía campos cercanos a Rosario por otra parte en donde después terminaron matando gente y por eso están presos. Pero efectivamente hay un desarrollo de ese tipo. Incluso te encontrás en distintos lugares de la provincia con eso. Entonces dijimos campos narcotráfico los incendios estábamos hablando. Y eso es lo que te decía en los incendios lo que se ve uno de los motivos o de la causa tenía que ver con desarrollo de ciertas estructuras narcos que queman determinada cantidad de humedales. La pregunta clave ¿y qué se hace? Peleamos. Lo que hay que hacer hay que... Si a mí me preguntan qué hay que hacer ¿qué hay que hacer? Para mí un acuerdo político para que basta de construir seguridad democrática solo del poder ejecutivo. Tiene que ser bicameral. Ejecutivo más las dos cámaras en donde haya dos cámaras. Primero, acuerdo político multipartidario. Segundo, ir sobre el lavado de dinero. Tercero, cortar la circulación de armas. Es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable en blanco en la ciudad de Rosario. Cortar la circulación de armas es clave. Cuarto, animarse a eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Y las cárceles. Y el servicio penitenciario. Que te manejen en el sur de Rosario desde la cárcel. Y quinto, lo que dijo el gran jefe narco Marcola del primer comando capital. Marcola dijo algo fantástico. Dice, la única manera que ustedes tienen de ganarnos es aumentando el trabajo, la educación, la cultura, la alegría y el deporte. Totalmente de acuerdo. Es lo que no se hace. Porque un chico por ahí dice, mi único camino es este. Porque si vos en el barrio te dicen, acá tenés un arma y acá tenés droga. Y del otro lado, no le empatás a la seducción de eso, sino le decís, yo te puedo dar un laburo, yo te puedo dar algo para que desarrolles arte. ¿Cuánto gana un soldadito? Y depende, depende, porque a veces hemos visto en las escuchas telefónicas que le han ofrecido desde 5 mil pesos a 150 mil pesos. Depende de la naturaleza del que pide matar y también depende de la naturaleza de aquel que se ofrece como sicario. Si es alguien que empieza no va a cobrar 150 mil pesos, va a cobrar 30 mil pesos. Esto es lo que está surgiendo de las escuchas. Pero para un chico de esos barrios 150 mil pesos es... No, imaginate lo que es. Una fortuna increíble. Exactamente. Por eso muchas veces lo último que estamos escuchando es porque sigue siendo inverosímil la resistencia de la ternura. Porque hay gente que dice, yo no me quiero meter en esto. pero no... Metete, ganá 150 lucas. Son diálogos así entre hermanos, entre mamá e hijos. Son cosas tremendas en donde está ya crujiendo ese último eslabón de seguir peleándola si querés del lado del bien que significa resistir. ¿Y consumen ellos? ¿Son adictos? Algunos sí, pero los sicarios generalmente no. 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 No, no se ve eso. Sí, muchas veces pasa que alguien quiere ser... Porque vos terminás siendo en esta dialéctica perversa que tiene el sistema sos consumidor consumido y terminás a veces siendo soldadito que terminás inmolado en el altar del dios dinero porque la misma cana que te dice estás liberado durante tres meses al cuarto mes te mata. Gracias, Carlos. Carlos del Frade. Hay que cortar el circuito de las armas, hay que cortar el circuito del lavado de dinero y sobre todo hay que crear trabajo porque si no ese chico se convierte indefectiblemente en soldadito y mata y no llega a los 25 años. Hasta la próxima.